Hola, ¿qué tal? Primero que nada, una disculpa ahí por la tardanza, pero la verdad que esperamos un partido complicado y la verdad que lo estamos preparando de la mejor manera ya que es este partido una final, una final en la que vamos a jugar a ganar y pues esperemos, primero Dios, salgamos con la victoria ya que es un rival que estamos ahí directos por un punto y pues nada, esperemos salir con la victoria. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues nada, la verdad que motivado y contento por las oportunidades que se dan y aunque son pocas, hay que estar preparados al 100% para que cada que se te presente esa oportunidad lo hagamos de la mejor manera, podamos defender el arco poblano de la mejor manera y pues nada, lo otro son cosas del fútbol que hay que saber aceptar y adaptarse a las marcaciones que toma el árbitro y pues nada, sabernos reponer de la decisión, sea buena o sea mala pues estamos conscientes de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y pues continuar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad es que es una posición muy linda pero también a la vez complicada, ¿no? Como tú lo dices, hay que esperar a pequeñas oportunidades que podamos tener para demostrar de lo que estamos hechos y pues nada, la verdad que Anthony ha venido haciendo un gran torneo y pues nada, esperemos poder estar preparados y listos para suplir la ausencia de Anthony, ¿no? Que es un gran arquero y un gran compañero y pues nada, principalmente la motivación, el día a día el seguir entrenando, el prepararse para estar listos para estas oportunidades. Bueno, como tú lo dices, la verdad es que estos cinco partidos para nosotros ya lo hablamos y son cinco finales, claro, vamos a ir paso a paso, el primero es Necaxa que es un rival directo, se podría decir, para poder entrar a la liguilla y pues nada, cada partido va a ser una final y la jugaremos a muerte como debe ser y pues nada, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El saber dónde estamos parados y lo que queremos conseguir y claro que vamos a entrar a la liguilla y seremos ese rival incómodo, ¿no? El que no se va a querer enfrentar ningún equipo por la dinámica, la presión que tenemos y pues nada, yo creo que vamos a hacer un buen papel en este torneo.